Gracias, Bernat, y gracias a la organización de 360 por invitarme. Bueno, yo voy a plantear lo que es la gestión que hemos hecho en la unidad de agudos y subagudos hacia un cuidado sin contenciones mecánicas o, en el mejor de los casos, reduciéndolas al mínimo. He planteado la presentación como un viaje hacia lo que es la atención centrada en la persona o el intento por colocar lo que son las necesidades de los usuarios realmente siempre en el centro de la gestión. Como punto de partida, coloquialmente yo diría que no estábamos tan mal. A mí me orgulloce mucho el papel de la enfermería en el PAR, que siempre se ha caracterizado por revisar sus procedimientos. Nosotros tenemos un histórico en salud mental de muchísimos, muchísimos años y paulatinamente hemos intentado alinearlos con las tendencias humanistas, ¿de acuerdo? En cuidados más actuales, documentándonos cada vez más, sobre todo con la mira de aumentar el bienestar general experimentado. Realmente este es el valor añadido, ¿no? El bienestar que realmente experimenta al paciente a raíz de nuestros cuidados en el tiempo en que tiene que estar hospitalizado. Por un lado, y paralelamente, estos cuidados, a su vez, han ido progresando conjuntamente con la mayor competencia de los equipos. A su vez, esta competencia ha generado que progresivamente hayamos contado en mayor medida con la opinión y participación de los usuarios, pasando realmente de un paradigma de objeto a sujeto de cuidado. A mí me gusta ejemplificar mucho esta última frase en el siguiente gráfico de lo que es un modelo de gestión humanista en el cual realmente la persona con todas sus dimensiones se coloca en el centro del área de gestión y pasado un poquito por el filtro de lo que es la atención humanista, ¿no? Que en su excelencia o en su cúspide estaríamos hablando del centro de la persona, que realmente es esta palabra que ahora todo el mundo la tiene en boca, pero que realmente es tan complicada de asolir. Pero bueno, como mínimo, la intención es esta. Como digo, la persona está en el centro del área de gestión y una gestión que lo que intenta es es que a través del filtro de la persona, de su opinión, se genera el marco teórico y el marco práctico de la institución o de la forma de hacer de sus profesionales. El marco teórico, los procedimientos, los protocolos, los procesos, la normativa de convivencia, el marco práctico, las intervenciones, las técnicas de los profesionales e incluso el espacio físico y el equipamiento en el que los usuarios se ven involucrados. Esta relación entre la persona y la intervención o la institución consideramos que ha de ser bidireccional, ¿de acuerdo? Porque el impacto es doble, es decir, la persona impacta sobre lo que es la institución y al revés, la institución también devuelve la atención a la persona. Pero para ello y realmente que este modelo de gestión sea práctico y sea real, se requiere una serie de circunstancias que no son badalí, ¿no? Respecto a la identidad singular, a la biografía, respecto a la dignidad, respecto a la autonomía, que como decía el anterior ponente, no es ni total ni inexistente. Cuidado del entorno, sobre todo, mi marco de decisión y mi marco de gestión, las micro decisiones que son realmente las que el paciente recibe en su día a día. Pues con todo este background de salida, pues nosotros nos planteamos en su día intentar reducir las contenciones mecánicas, las medidas restrictivas, que son el principal conflicto ético en la asistencia, en la hospitalización, en salud mental. Llegaríamos a la primera etapa del viaje, la definición del marco teórico. El problema de este objetivo que nos marcamos es que no hay relato, no había experiencias específicas compatibles con nuestra realidad asistencial, sobre la eliminación de las contenciones mecánicas. Realmente, en psiquiatría, en nuestro entorno, no había experiencias y no había relato, como digo. Nos fijamos en la iniciativa de la doctora Urrutia, directora de la Fundación Cuidados Dignos, y de su norma Liberager, como marco teórico inicial. Ella planteó la gestión de un centro residencial en el cual no se iba a aplicar ni la contención mecánica ni la contención química, como digo. Lo planteamos como un punto de partida, pero, claro, requería de un proceso de adaptación a lo que es nuestra realidad de paciente. Ella lo avaló, realmente el par sanitario apostó por esta alternativa, como digo, no por muy buena, sino por ausencia de alternativa, y el resultado fue, cuatro años más tarde, la norma LiberaCare, que, como digo, responde a la adaptación de la primera norma al paciente hospitalizado con diagnóstico de salud mental. Este proceso de adaptación la llevó a cabo un equipo líder formado por personal de ambas instituciones. Lo que ambas normas tenían en común era una visión centrada en la persona, respondía a la identidad, a la dignidad de las personas, planteaban como sine qua non la descontención química y física, y ambas se definían por una serie de indicadores. Muy bien, ahora que teníamos el marco teórico, lo que tocaba era implementarlo, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Como una serie de acciones. Por una parte, recoger información clínica y las opiniones de los usuarios, formaciones a nuestro personal, y normalizar un cuidado sin la posibilidad de conterar mecánicamente. Un poquito lo mismo, no había grandes alternativas previas, ¿de acuerdo? Lo que hicimos a nivel de recoger información fue testar la calidad de vida y bienestar de nuestros pacientes, adaptando la escala GenCAD basada en el modelo de Shalok y Verdugo. La pasamos prácticamente a 100 pacientes altados durante 4 meses, y en ella mediamos una serie de indicadores referentes a las diversas dimensiones de la calidad de vida, 8, y que reflejan el bienestar de una persona. Particularmente explotamos 4 que realmente eran las que considerábamos que daban más información sobre el bienestar durante el ingreso. Bienestar emocional, la autodeterminación, la inclusión social y los derechos de la persona. A nivel de formación específica, huimos un poquito de lo que son las formaciones técnicas y clásicas para centrarnos más en formaciones de impacto y sensibilizadoras. Nosotros contamos, por una parte, con la asociación de primera persona activamente, que ya tenía una colaboración previa con el par sanitario, realizando formaciones al personal de la unidad sobre sensibilización, empoderamiento del usuario, derechos de deberes, y que considero que fue una palanca de cambio a la hora de implementar las mejoras definitivas. Por otra parte, formación de buenas prácticas basadas en el manual de la orden hospitalaria de San Juan de Dios de larga tradición. A nivel de la adaptación final de los cuidados, pues bueno, un diseño y un reenfoque de los cuidados, sobre todo encarándolos los cuidados referidos al manejo de crisis, encarándolos a la prevención de las mismas, sobre todo basándonos en el empoderamiento y la responsabilidad al usuario. ¿Cómo? Con especial atención a la persona, empoderándolo realmente, con escucha activa, con empatía, y sobre todo con un aspecto que quiero poner en especial relevanza, que es el respeto, la diferencia, la discrepancia, la disonancia. Tiene que haber un respeto, pese a todo, pese a que no se llegue a un acuerdo de resolución. A la intimidad, especial atención al entorno, un entorno que debe ser significativo, confortable, la actividad física, la relación social. El entorno no va a resolver una crisis, pero puede ayudar o puede realmente dificultar el manejo de la misma. Un ejemplo en este tipo de cuidados de manejo de crisis bajo este prisma humanista sería el empleo de técnicas de desescalada, que me imagino que gran parte de vosotros conoceréis, y que, para quien no las conozca, se ordenan en tres fases esta técnica. Una primera fase de toma de contacto, que consiste en no provocar, en respetar el espacio del usuario, en el contacto verbal y continuo con el usuario, que pretende y que se resuelve con la limitación conductual de la crisis. En una segunda fase sería descubrir la fuente de malestar, para ello hemos de ser concisos, hemos de atender los deseos y los sentimientos de la persona, e incluso se puede plantear un acuerdo de la disonancia, como decía en el punto anterior. Este punto se resuelve y busca la clarificación de la demanda. En una tercera fase, se ejemplifica por el pacto, el trato y el cierre, como marcando los límites, ofreciendo opciones optimistas de resolución y con el debriefing posterior en el equipo y también con el usuario, y que realmente finaliza con la resolución del problema de una forma más o menos acordada por ambas partes. Bueno, nosotros fuimos el primer centro de hospitalización y salud mental en prácticamente reducir a cero las contenciones mediante una auditoría que llevó a cabo con nosotros la Fundación Cuidados Dignos en el 2019, en el 2021 nos recreditamos. Y bueno, hasta aquí un poquito la experiencia y bueno, pues esto, igual que el anterior ponente, si alguien quiere completar más información o tiene dudas, pues en el espacio de debate.